Buen día En este momento estoy yendo camino a comprar un repuesto Santino Se llama el local Voy a comprar un tablero para la china Que se me rompió Porque no me gira la aguja del velocímetro No sé qué pasó, si se golpeó O qué le pasó ¿Dónde vamos a cambiarlo? Total no creo que salga muy caro Vamos a averiguar primero el precio Esa es la ventaja de tener una moto Nacional Los repuestos hay por todos lados Eso es muy accesible, muy barato Y consigo repuestos por todos lados Adelante mío está el local de repuestos Al final de la noche Se va a pasar ¿Dónde vamos a ir? Te va a pasar Vuelo El granito Su acción Se va a pasar Se va a pasar No Cómo Vamos a ver Buen día Buen día, no está nadie Ah, menos mal que no vine ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, yo estoy señor Acá andamos Un segundito, papá Si, dale Hola, ¿cómo andas? Eh, ¿sabes que necesito? El tablero de la Kalahari Si tenés De la 200 Dale Dale Me refiero La maquina de bebés Y le ofendemos El traje Me refiero El traje El sabor de la camilla Con Duracel Los juguetes de Star Wars cobran vida Ayuda al colectito Duracel A darle vida a los juguetes Que se quedaron sin poder Compran cualquier producto Duracel Ingresa a powerquestduracel.com Y juega para ganar increíbles premios de la película Star Wars Los últimos días son solo fin fíjate al diseño arriba ¿no? no sé si diga a este, el largo no, es que tengo como este, pero no me va a entrar este, en realidad me gusta más salir abajo pero no me va a entrar acá a lo largo, si ese parece, como el que tenía nada más que eso 70.000 guardias, ¿cuánto? 70.000, bueno ¿cómo? no, así nomás, un tic, no hay problema 70 hace un favor, me haces el precio de esta cubierta Rinaldi, la de 400 x 18, la que tiene el taco 285.000, 2.85, dale, gracias pero yo tengo una factura y una otra dale, gracias tengo una factura y es la hora gracias y hay que hacer pero no hay que hacer que te va a estar que te va a entrar en la zona ya no, no es que te va a entrar, pero ya no es que te, te va a entrar en la zona Listo, gracias, nos vemos. Listo, gracias. 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 Listo, gracias.